Ya, dos, tres, la élite, la familia nunca muere, ¿oíste? Viste, viste, two, three Prende un fili pensando en mi rollet, niggas, niggas Que están en la gloria con el de arriba, que Dios me los bendiga Toda mi gente activa, en el bando fumando sativa Tu APS y él me tira, que quiero un trío con su amiga Le dije que sí, ya desde mi habitación no se quieren ir A los malos no les suelo insistir No acuerdo cuándo estábamos en guay y no tenía que vestir La vida es por recheque a mí, no fui aquí Ahora parezco un maniquí, ahora está de nudo a hablar de mí El proceso es necesario, pa' saber con quién va a compasar el momí Recuerda que hay muchos conocidos, pero pocos a mí Y veo, mucho percanta aquí ya en enero como Tony No le vamos a bajar, hasta tener un contrato con la Sony Only, Flow Futurama, bebé no estoy para el drama Me gusta la vida buena que llevo, pero eres insana Tienes calor y conmigo quieren matar esas ganas Como aporte mucho la manzana, quiero mis platas, me enrama Ey, 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 me la hijo a mi manera Pa' no lamentame mañana Como dijo él, yo que no creo que la fama la encuentre bajo de la cama Tu presión te mató no es masara, para nada Diga, yo soy no fresco y tu siena seco, como el desierto de El Sahara Ey, la vida nunca muere Ya metí tres en la casa, oíste Los pies de los free, pro de Colombia en la casa Me hay en la casa, briga Boom Brr